Con la vigésimo cuarta edición del Rally de Acoruña arrancaba la temporada más ambiciosa en el campeonato gallego de rallies. Por aquel entonces nadie podía imaginar lo que estaba por venir desde China, un maldito virus que nos cambiaría la vida a todos y la forma de hacer deporte. De las 10 pruebas programadas, finalmente tan solo podían disputarse 3. Ajenos a lo que ya sucedía por aquel entonces en Wuhan, en la ciudad herculina se ponían de largo los esperados supercampeonatos R5 y N5 RMC. En total, 113 equipos inauguraban deportivamente el 2020. 11 de ellos a los mandos de las siempre vistosas Monturas R5. La más efectiva en Acoruña era la de Víctor Senra, que a pesar de sufrir problemas mecánicos en el segundo bucle, conseguía batir a un confiado Yago Camaño en el último tramo. La estrategia demasiado conservadora le costaba la victoria al coruñés. Senra, con ruedas de seco, le recortaba los 12 segundos que lo separaban antes de la salida. Una agónica décima daba la victoria al de Dumbría. La tercera plaza era para un Alberto Meira que no empezaba el rally de la mejor manera. A mediodía conseguía enmendar errores. Una buena remontada le permitía aguantar la presión de Alberto Otero y también del asturiano Óscar Palacio. Con la sexta y séptima plaza se hacían Luis Vilariño y Manuel Fernández. El Evo 9 de José Manuel Lista era octavo, por delante del vencedor del supercampeonato N5 RMC. Jorge Pérez conseguía ir de menos a más tras dar con el setup de su Clio. Cerraba los diez primeros puestos, David Rivas, que con su C2 R2 Max, firmaba la Copa Totem B. Tino Iglesias, en la plaza número 11, conseguía la plata en la N5 RMC. En esa misma categoría, los becados de la Federación Diego Vila y Alex Sampallo conseguían el puesto de bronce y el gran objetivo final, cruzar la línea de meta y progresar kilómetro tras kilómetro. En las Copas de Promoción, Diego González se llevaba el volante FGA y la beca Promoción Shove Piloto, mientras que Sergio Otero hacía lo propio con la AMS. El rally dococido de la LING iba a ser el segundo asalto de la temporada, pero en el mes de marzo ya estábamos todos confinados por la expansión de la pandemia. A partir de ahí se cayeron todas las pruebas, excepto dos que trabajaron muy duro y de forma ejemplar para seguir adelante con el certamen autonómico de rallies, el Sanfroilán y el Mariñalucense. Ocho meses llevaban sin rugir los motores en el campeonato gallego de rallies, pero la edición número 42 del rally Sanfroilán demostraba en tiempos de crisis sanitaria la gran capacidad organizativa de la Federación Galega de Automovilismo y de la Escudería Miñolugo. También la gran responsabilidad de los aficionados gallegos que cumplían con creces las estrictas normas de seguridad. En lo deportivo, el rally lucense también demostraba el alto nivel tanto de monturas con hasta 9 R5 como de pilotos. Estos últimos nos regalaban una intensa lucha que ponía al rojo los primeros puestos de la tabla. Víctor Senra se convertía desde el primer tramo en el líder indiscutible, una posición que conservaría a lo largo de toda la carrera debido a su regularidad y también a que la suerte estuvo de su lado. La buena fortuna no estuvo del lado de Iago Camaño en su estreno con Citroën, ni tampoco del de Fran Dorado. Los respectivos pinchazos acababan con todas las opciones de victoria. Tras las grandes remontadas protagonizadas por ambos, firmaban la quinta y cuarta plaza respectivamente. Otro de los grandes damnificados del Sanfroilán era Adrián Díaz. El lucense sufrió un pinchazo en la última pasada por Oteiro de Rey, que ponía fin a cualquier aspiración al podio tras poner contra las cuerdas a los R5 de Meire y Dorado. Final de carrera apasionante el que nos regalaban Otero y Meira en su pelea por el puesto de plata. Rally para enmarcar del piloto de Melide, que no sin sustos, conseguía aguantar la presión de un Meira que en los tres últimos tramos salía con los dientes afilados. Menos de dos segundos decantaban la batalla a favor de un Alberto Otero, que se mostraba más competitivo que nunca. El portugués Ricardo Costa y Jorge Pérez en sus respectivos estrenos con el I-20 y el DS3 eran sexto y séptimo. Optaba posición para el piloto becado por la Federación Galega. Diego Vila superaba a su compañero de equipo, el asturiano Óscar Palacio, y tras el abandono de Díaz, firmaba además el triunfo entre los N5. Completaba el top 10 Tino Iglesias. En la top 10 B, primer puesto para Álvaro Pérez Abijón tras el accidente en el último tramo de David Rivas, cuando ambos equipos estaban separados por escasos segundos. Pablo Blanco, tras una carrera sin errores, se adjudicaba el volante FGA y la beca promoción Chove Piloto. Victoria contundente también para Sergio Otero en la AMF, segunda consecutiva tras la obtenida en el Rally de Acoruña. Tras un cambio de fecha y un aplazamiento, el Rally Mariña-Lucense se convertía el pasado mes de diciembre en la última cita de la temporada. Una prueba que era internacional gracias a la presencia del piloto mundialista Nicolai Gressin, a quien la carrera le servía de prueba para Montecarlo. Pero el gran foco mediático estaba puesto en la lucha por el título de campeón gallego. Víctor Senra, Alberto Meire y Yago Camaño llegaban con opciones y sobre ello revoloteaba una intensa polémica motivada por el cambio de neumáticos de Senra, que tras un acuerdo con Michelin también estrenaba nueva decoración en su Skoda. En todo caso, los pilotos gallegos poco pudieron hacer para hacer frente al piloto ruso, que se llevó la carrera de calle con una ventaja de casi un minuto sobre el segundo clasificado. El puesto de plata obtenido por Senra le valía para sellar su cuarto título consecutivo en el regional. La combatividad mostrada por Alberto Meire a lo largo de la jornada no fue suficiente para evitar una nueva coronación del piloto de Dumbría. Otro de los que llegaba con opciones de cetro era Yago Camaño, pero el coruñés vencedor el año pasado en la Marinha no supo encontrar las sensaciones con el polo. Problemas con los frenos, echaron abajo cualquier posibilidad de victoria y le dejaron en cuarta posición tras el espectacular accidente sufrido por Adrián Díaz. La quinta plaza la ocupaba Adrián Costas a los mandos del Mitsubishi Evo 9 que terminaba por delante del DS3 de Jorge Pérez y el fiesta R5 de Daniel Alonso. El octavo puesto era para Tinín Iglesias que no solo obtenía la victoria en el Rally Lucense sino también el título en la Top Ten B. José Manuel Amela y Marco Rodríguez completaban el Top Ten de la clasificación con su respectivo Saxo VTS y Citroën C2. La victoria de Coque Garnelo en el volante FGA tras el revés sufrido por Pablo Blanco le convertía en el nuevo piloto becado de la Federación Galega de Automovilismo en 2021. Una beca por cierto que compartirá con Diego Vila tras el abandono que sufría en Lugo por parte del Recalbitín que lo dejaba sin coche con el que corre. En la Copa AMF aunque el rally lo ganaba César Díaz el título iba a parar a manos de Javier Eiras gracias a la segunda posición obtenida. Feliz Gritar ¡Suscríbete al canal! Con el Rally Mariñalucense, el Campeonato Gallego ponía el punto y final a una temporada típica marcada por el coronavirus. Todas las esperanzas están puestas ahora en este 2021 que acabamos de comenzar.